¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levanta ¡Aleluya! ¡Aleluya! A una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios En adoración Dios imparable Dios de imposible Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposible Inigualable Eres invencible No tengo temor Si en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Te tengo a ti No me falta nada Te tengo a ti Eres alabado Eres exaltado Tu nombre Tu nombre levanta ¡Aleluya! ¡Aleluya! A una sola voz Nos unimos Nos unimos hoy Te cantamos Amor Dios en adoración Dios imparable Dios imparable Dios de imposible Inigualable Inigualable Eres invencible No tengo temor No tengo temor Te tengo a ti Te tengo a ti